Para poder cambiar el idioma de Google Drive es muy fácil. Después de abrirlo, simplemente pasamos a lo que es la configuración, aquí en la parte superior, al lado derecho. Hacemos clic aquí y luego bajo configuración. Cuando hacemos esto, sale como primera opción la posibilidad de cambiar el idioma. Simplemente en elegir un idioma y elegimos el idioma que queremos, sea inglés, español o cualquier idioma como francés o italiano. Ya después de elegir esto, simplemente vamos a poner guardar y ya después pasamos a Google Drive y ya estaría en el idioma que hemos elegido.